No me gusta ganar así, y menos que un tipo como Elian, que nos conocemos, somos amigos, pero bueno, se dio un toque de carrera, Elian como que me busca apretar ahí en el frenaje de la 3 y se me para el motor a mi, se me para el motor y yo sigo como vengo, y con el auto que empieza como busca hacer un trompo, ese que Elian estaba al lado mío también haciendo un trompo, ahí se aplauden, el auto que me busca hacer un trompo, y el auto mío pegó un salto, así que ahí se ven ahí enganchado. Mira, llegamos a la última vuelta, Fede entra mal a la recta, yo busco por ahí, entonces ahí me busco bajar, se me viene con todo para abajo, bueno, cambio la maniobra, voy por fuera, y bueno, llegamos, voy casi con medio auto por fuera doblando, y no sé si entro repasado, pero yo escucho, yo me quedo siempre en la línea mía para frenar por fuera y escucho el golpe, y bueno, entran los dos auto en trompo, la verdad es que fue todo un segundo y lo único que siento es el golpe. ¿Te sentís el golpe vos adentro del auto? Sí, sí, lo siento, porque el auto mío saltó, se ven montadas las gomas, ahora estoy viendo la llanta que está toda marcada y la goma. Lo siento el golpe, yo freno a la derecha, eso hace que los autos se pongan en el auto. La tele se me ve culpable a mí, pero bueno, yo no pienso lo mismo. ¿Es sancionable la maniobra? Ay, te valoro bien, no, no, te juro, fue todo tan rápido que ahora voy a la torre a ver la maniobra.